Hola a todos, bienvenidos una vez más, acá es un Alan Play, hoy les traigo Godzilla Unleashed un juego de Godzilla antiguo, este concretamente es para PS2, lo van a notar en los gráficos y soy super fan de Godzilla, acaba de salir una peli de Godzilla y van a salir muchas más parece que Godzilla está resurgiendo y yo me alegro y quiero traerles juegos de Godzilla, hay un montón, créanme que yo recuerdo hay como 10 así que si les gustan y apoyan los vídeos de Godzilla, les puedo traer un montón de juegos distintos este concretamente es uno de ellos y es como de peleas, es un Godzilla de peleas lo cual a lo mejor les parece un poco raro, pero no lo es, de hecho viene muy bien porque los Kaiju, que son los monstruos del universo de Godzilla, son muy variados, muy distintos y siempre en realidad las pelis de Godzilla acaban peleando, les recomiendo mucho que vean las pelis japonesas de Godzilla vamos a ir con la campaña, quizás veamos alguna cinemática interesante, aunque la campaña no deja de ser también peleas a Melee, miren, por lo pronto tenemos Aangiru que es como un monstruo pincho, no lo conozco la verdad Godzilla, me imagino que será de un año en concreto Fire Rodan, que es Rodan de fuego y aquí no pone nada, pero antes de empezar con la campaña vamos a echar un vistazo a Bronca tío, ese 7 Super Play 2 el juego vamos a echar un vistazo a los monstruos que hay, vale ganar por KO, bueno, en fin, da igual da igual, da igual, da igual oye, en serio solo quiero elegir el personaje, vale, quiero que le echemos un vistazo a los personajes miren, muchos están bloqueados me gustaría verlos, aunque por lo menos me dijeran el nombre Kiryu, que sería como Mechagodzilla en realidad, ¿no? Godzilla Angrius, lo vimos antes, Ferrodan, Destroya Jaigan, King Ghidorah y después hay un montón de ocultos Mothra este será Mechagodzilla, es que como tiene un candado encima no se ven bien pero parece que los más guapos están ocultos y hay distintos Godzilla de distintos años vale, vamos con la campaña a ver si tiene alguna cinemática guapa y tal y lo que vamos a hacer es jugarlo un rato mi intención es jugar un rato cada juego vamos a elegir a Godzilla miren, ataque, defensa, velocidad es débil contra el rayo y resiste la radiación y el calor y produce radiación vale vamos a darle, a ver qué tal isla de los monstruos ok huida de la isla de los monstruos día 1 unos meteoritos han caído sobre el complejo de contención de la isla de los monstruos y están produciendo unas formaciones cristalinas a lo malas que han atrapado a algunos de los monstruos los cristales también han debilitado el campo de fuerza de las barreras y hay muchas posibilidades de que los monstruos intenten escapar de la isla la isla de los monstruos, vale oh, cinemáticas pixeladísimas los monstruos han detectado múltiples objetos los monstruos esos meteoritos podrían haber dañado las barreras de fuerza la isla ha tomado varios disparos pero, no, algo extraño está sucediendo parece que hay algún tipo de cristal se caeran desde el punto de impacto oh, dios tengo una sensación de que los Vortak están detrás de esto una invasión no puede estar detrás de atrás ahora mismo tenemos que mantener a los monstruos de escapar de la isla ok play 2, gente super retro super nostálgico y además de los juegos malillos de play 2 no es de los que se veían impresionantemente bien por ejemplo rule of rose hunting ground hay juegos de play 2 que se ven muy bien final fantasy 10 aquí tenemos unos gráficos de play 2 no muy bien optimizados destroy ok, somos 3 un combate entre 3 vale, vamos a ver guacala vamos a ver el sonido está un poco raro ¿saben? de repente se oye bajo de repente se oye alto quiero que estas series de vídeos de Godzilla sean un poco, pues, anecdóticos ¿no? y que los vean desde el prisma de un juego de hace 150 años bueno, no es mala técnica dejar que se maten entre ellos tienen mucha vida Godzilla tiene es muy habitual que hiciera el ataque ese con el rabo pero miren porque hay se son helicópteros atacando ah, miren puedo saltar bien estaría bien toma toma joder, destroy ya tiene mucha vida bueno, todos somos Kaiju super potentes el hecho de que nos podemos mierda de que nos podemos pelear 3 no está mal oh, mierda una llave de de lucha tío de lucha libre eh, eh me acaban de reventar toma esto se lo hice yo venga venga, toma se mueven un poco rápido para lo que eran las pelis no todas miren, me voy a ir de aquí porque me están reventando me van a matar alto eh no puedo no hay en el menú no hay una lista de comandos miren como huye Godzilla ¿y eso qué? ¿esto es bueno? ¿esto es para recuperar estamina o para qué? se supone que yo consumo radiación o podríamos decir bueno, esos son más bien los mutos pero quizás con la radiación me cure no, no lo sé ah, esto se cura esto se cura vale se supone que ahora tengo más potencia me gustaría hacer el rayo super potente del rayo extraño ese que hace Godzilla pero le estoy dando a todos los botones y no completo vale hay uno muerto resultados de encuentro monstruos derrotados cero vale mi táctica mi táctica de dejarlos que se pelar entre ellos funcionó creo creo que es más importante que no me maten a matar yo pero no lo sé San Francisco San Andreas la falla ok este sinceramente es un anime mal se ve de culo así que me voy a saltar esas animaciones por decirlo de alguna manera aunque son estáticas me recuerda un montón de juegos de play 2 tío que tenía bastante olvidado últimamente he jugado un montón de juegos de play 2 pero ninguno de este estilillo meca Godzilla ok interesante obviamente aunque el juego sea malillo hace las delicias tío porque tú tienes el super rayo ese y yo no eh, eh, eh ojo de alguna manera disparé después de esta misión voy a salir y voy a buscar la lista de comandos ¿no? se ve de culo para ser de play 2 es que uno dice bueno es que play 2 es antigua toma y lo es pero ya había toma rayo sí señor ok puñetazo en los riñones para hacer el rayo tengo que estar vale ya entiendo más o menos cómo va el rayo está muy guapo tío y quiero que nos fijemos en la destrucción de esa caída de FPS tú mando la espalda lo reventé ah no qué carajo me está reventándolo a mí tengo que usar más lo de cubrirme loco esta es la segunda misión los chiles no saltan tan rápido pero supongo que no serían capaces de hacer lo mejor bueno no es un mal ataque porque encima me cago la de mierda es para bastante probable que me mate como caen los FPS ¿no? pensé que él tenía rayos estoy a punto de morir miren también lanza como unas bolas de fuego distintas esperen si sin ganador gané 641 puntos de la tienda sin ganador sin ganador se supone que se acaba el tiempo y si nadie ha ganado pues se para ¿no? voy a guardar la partida y vamos a salir de aquí a ver si puedo comprar algo en la tienda el juego está gracioso tienda DLC no tenía online esto comprar categoría alienígena categoría defensores de la tierra o FDG mutantes entornos puedes comprar sitios galería ¿para qué quiero comprar yo? galería 10.000 20.000 o 15.000 y tengo 700 no puedo comprar ni a motra ni a Godzilla de 1990 ni a Paragon vale pues no tengo mucha cosa son caros los personajes no vale con oh un momento esto que pone 2 3 ah vale la pelea puede ser hasta 4 monstruos ¿qué les parece si hacemos una pelea con monstruos voladores quiero ser King Ghidorah venga quiero ser King Ghidorah contra Megalón no sé quién es Megalón lo reconozco contra Fire Rodan contra eh Jaigan y contra esperense esto está bien hecho y contra este tío ya está ¿no? quiero jugar ¿qué está pasando? algo no va bien este juego este a ver que te tarde de nuevo una ronda 10 minutos vale quiero ser Rodan bueno dije que quería ser King Ghidorah a ver si lo consigo King Ghidorah contra este contra este contra este ok vale ahora sí había que elegir el sitio aquel venga venga con Osaka Osaka creo que los SNR se destruyen y tal vamos a ver me gustaría poderlos probar a todos pero claro parte de la gracia del juego es irte bloqueando personajes si no ¿qué te queda? ok soy King Ghidorah veo que toma voy a hacer el rayo eh tío el rayo está guapísimo pero no hace tanto daño como cabría esperar ¿no? coño rodando me gusta aunque tanto monstruo aquí es un poco caótico pero miren mantiene el tipo el juego a pesar de que hay tantos elementos en pantalla a ver puedo ir hacia atrás porque parece recuerden que hay unos monstruos que son defensores de la tierra y otros son malos miren destruí el puente a ver bicho asqueroso muere lo que no me gusta de las luchas entre cuatro es que la pantalla está un poco lejana y no se ve en detalle aunque bueno tampoco es que hayan muchos detalles el que vuela tiene bastante ventaja ¿no? a ver si podemos destruir los edificios si se puede no está mal ah no tengo energía vale estoy intentando hacer el rayo pero no puedo miren si aprieto este botón como rueda no los monstruos son un poco demasiado ágiles para los grandes que son en las pelis no se mueven tan rápido supongo supongo que lo harían para ser más dinámico el juego pero claro no corresponde con la realidad con la realidad de las pelis a ver tengo que matar a Rodan tío Rodan está muerto no está tan mal hecha esta parte vamos quiero cargármelo yo tienes que morir ah no no o sea él le queda menos vida que a mí pero cualquier cosa puede pasar toma toma no ahora ahora King Ghidorah dale si señor KO bueno habré ganado gané mil puntos no está mal en realidad si gana 10 partidas ya puedes comprarte a Mothra por ejemplo no está mal me encantaría jugar con alguno de estos pero claro creo que ni siquiera los puedes comprar ahora mismo hay que pasarse la campaña para irlos desbloqueando como es lógico también vamos a Cindy vamos a hacer una misión más de la historia y supongo que dejaremos el vídeo por aquí tampoco quiero que sea demasiado largo ni pienso ser serio ni nada así simplemente es echar un rato jugando a juegos antiguos de Godzilla y ya está puro fanservice pura curiosidad y puro puro retro Godzilla 2000 ¿qué es esto? ¿qué eres? ¿tengo que tirar torres o algo así? parece ser miren está guapo que me dejen destruir aquí la ciudad me gustaría me gustaría que me dejaran mover la cámara como yo quisiera pero no no sé por qué ahora mismo no me deja usar el rayo si se supone que tengo la energía al máximo ¿puedo romper los gestos de alguna forma? ¡chosh! ese sonido toma vale eso estuvo muy bien eh creo que ahora soy más fuerte ¿no? ¿de dónde salen estas mierdas? sí que hay algunas pelis donde los monstruos se mueven rápido porque son trajes de son personas en trajes bueno gané 780 puntos no es el mejor juego de Godzilla no es el peor juego de Godzilla me gusta más el de la NES que si quieren verlo por cierto lo tengo subido en Cajuna Games lo jugué y lo subí la versión de la versión maldita venga vamos a jugar una más y ya está a ver qué sale estaría guay poder desbloquear alguna cosa ¿no? pero bueno no quiero tampoco jugar tantísimo el juego parece que tampoco da mucho más aunque me está divirtiendo y creo que para salir en el año catapunt ok estos dos son nuevos que guapos están los los Kaiju tío ya digo soy bastante fan de Godzilla habré visto unas 6 7 películas no más me gustaría ver más hay más de 30 estoy en ello ¿vale? algunas son un poco demasiado bizarras pero sí sí quiero verlas todas en algún momento dale dale Godzilla oh maravillo del diablo eso le hizo mucho daño ¿eh? siempre siempre soy Godzilla es raro que como que no pueda supongo que más adelante habrá ¿por qué? ¿por qué me dispara el ejército si estoy salvando la tierra? son idiotas ¿o qué? eh venga a este le queda poca vida al billo volador vamos a coger esto esto en teoría me rellena la barra del cañonazo ¿no? listo me sirve ya uno 885 puntos bueno empezó medio difícil y ha ido bajando el tema o a lo mejor es que yo estoy mejorando bueno dije que iba a acabar pero ¿qué tal si echamos una ronda más? a ver si me gustó encontrarme esta es la isla de los monstruos otra vez venga la última amigo en apuro Baragon ha resultado afectado por la radiación y ha enloquecido Baragon se supone que es nuestro amigo pero se volvió loco y hay que luchar contra él no me parece mal juego eh Godzilla Unleashed salió una versión incluso para 3DS no para DS que no creo que esté tan bien pero miren no sé es un juego más de que cosa más fía estaría bien ver al Godzilla de más adelante el del 2000 este es el Godzilla 2000 claro el Godzilla 2014 no va a estar aquí porque no había aparecido miren en el agua no hemos hecho combates en el agua todavía ostia en la espalda que cosa más fea algunos Kaiju son muy feos pero muy feos coño este es fuerte muchachos es súper rápido para ser tan asqueroso y grande será este el fin del hombre araña que perro eh ah miren le puedo atacar por detrás así está la cosa igual toma un breakdance teo justo se me adelantó miren que se se cubre súper bien el cabrón que perro siempre me hace eso venga toma y donde está el otro a todo esto se la suda esto o que que pasa si nos quedamos aquí vale se supone que hay que destruir los cristales ¿no? como cambio de objetivo no se puede miren ahí está el bicho estoy ardiendo voy a morir estoy muerto sin ganador yo se acabó justo solo 75 puntos porque no lo hice bien bueno 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 me está gustando me está gustando más de lo que pensaba quiero echar uno más Seattle es que ahora que estoy viendo que en la historia volcanes es que estoy viendo que ahora que estamos jugando y a medida que avanzamos en la historia aparecen más monstruos que no podemos elegir en el modo pelea que no sé como se llamaba aquí tenía un nombre medio extraño entonces ahora tengo curiosidad por verlos todos ok estos son bastante LEL ¿puedo salir? ¿sí? no sé ya lo hemos visto quiero ver alguien nuevo ok tiempos de carga vamos entonces a Tokio a ver si aquí sale alguien nuevo temblor sobre las olas Godzilla sale del agua quizás estemos entre otra versión de Godzilla tiempos de carga algo que ya hoy en día Mothra pero en forma de larva puede ser el breakdance ese que hace me parece un poco extraño venga vamos con la última batalla que además es un Tokio destruido destruya es bastante chungo echo de menos algunos monstruos por ejemplo King Kong no me parece que salga violante tampoco sale meca King y Dora tampoco sale y no por problemas de licencia ya que todos son del atojo toyo venga venga mothra alíate conmigo para destruir a King digo a King a este maldito bicho de mierda supongo supongo que una vez empieza con el rayo no sirve de mucho me da pena matar a Mothra Mothra no es mala es una mariposita buena por cierto en la peli de 2019 le cambiaron un montón el diseño muy bien voy a cargarme todos los edificios que vea a ver yo le voy a seguir dando a Mothra aunque no es mi enemiga también la técnica cobarde es válida de quedarte atrás tirando cosas ¿saben? y dejar los que luchen ellos ahí ¿qué es eso? ¿está evolucionando? qué bueno oye el juego no está mal sorprende claro que se ve feo pero miren y ahora tiene la vida completa claro Mothra empieza como un capullo de seda y evoluciona bueno empieza como una larva se transforma en un capullo de seda y evoluciona me gusta el juego obviamente para los estándares de calidad de hoy en día está feo pero pero miren se juega bien no se ve muy allá pero es muy fanservice que es lo que se espera de un ah por poco no lo maté es lo que se espera de un juego así que por lo menos tenga todos los personajes y tal y fíjense que tenía pensado jugarlo 10 minutillos y al final me he ido enviciando y quiero más quiero más dame más Godzilla último el resentimiento de Ikyosen no sé que en Ikyosen hay un montón de Kaijus que no conozco sobre todo los más bizarros pues no no los he visto el hijo de Godzilla se imaginan que estuviera el hijo de Godzilla aquí ponganme en los comentarios si son fans de Godzilla y les gusta esto me gustaría compartir opiniones sobre pelis y juegos y tal Moguera Moguera ok pues supongo que estos bichos se van desbloqueando se mueve muy rápido este cabrón coño este es fuertísimo será este el fin del hombre araña miren coge edificios y me los tira eso se puede hacer eso se puede hacer yo quiero yo puedo buenísimo este tío es muy fuerte vete a tomar por saco mierda me he dos tuneado el rollo de estos combates es que los dos tienen como un montón de vida ¿saben? y se puede hacer un poquito largo que risa tío estuve viendo en youtube y no había ningún vídeo de estos juegos de godzilla en plan en hd todos son vídeos antiguos y no se ven bien ¿saben? si ya la play de por sí se ve mal si encima tú lo subes a youtube con la calidad mínima pues el juego desmerece bastante pero a ver ¿puedo coger esto? es buenísimo coger edificios fíjense seguimos jugando y seguimos descubriendo cosas hostia el rayo ese este bicho es muy fuerte gojira se llama no puede ser gojira se llamaba el primer godzilla así es como lo llamaban los japoneses fíjense va subiendo el porcentaje ese no sé es un poco absurdo los movimientos de lucha libre que hacen pero bueno es que estos juegos eran muy bizarros o sea las pelis en sí son bizarras así que el juego pues también lo puede ser ¿no? gojira estamos bastante igualados ¿creen que pueda ganar? maldito perro tío estamos igualadísimos el ruido de godzilla clásico ¿saben de dónde sale el ruido de godzilla? sí señor ¿me lo cargué o no? 1.357 puntos es la vez que más puntos hemos conseguido ¿tendré suficientes puntos para comprar algo? creo que no el ruido de godzilla sale de rascar con un metal un metal rascando como unas cuerdas de un violín o algo así vamos simplemente a ver cuál es el próximo monstruo y ya me salgo y dejamos el juego que oye es que me está gustando que quieren quedar no sé si les está gustando a ustedes también espero que sí como curiosidad y por ver el juego y disfrutar un rato me gusta godzilla unleashed me lo esperaba bastante peor los gráficos sí son ya muy arcaicos y desfasados pero el juego en sí me gusta uno nuevo hay muchos kaiju y el juego recoge muchos de ellos eso está bien qué gracioso como nos tiran estas mierdas vamos a salir simplemente voy a echar un vistazo a la tienda a ver si hay algo y lo que les digo si les gustan estos vídeos les traeré otros vídeos sueltos así pero probando cada juego de godzilla que hay muchos como curiosidad como retro historia como quieran verlo por pasar el rato y bronca se llama el versus sigo sin poder comprar mierda 10.000 y cuánto tengo 5.000 comprar esta facción o sea y cuánto me cuesta comprar la facción 5.000 voy a comprar a 12.000 no tengo no tengo no tengo pero si tengo para comprar esta facción por lo menos para ver qué bichos hay jet jaguar especie de ultraman raro no moguera meca godzilla 2 y meca king y dora o sea que si están pero claro cuestan un montón de dinero hay que hacer bastantes combates para verlo me gusta el juego gente me gustó me lo pasó bastante bien esperaré sus comentarios tengo curiosidad por ver qué les parece esto ha sido todo por mi parte espero que el vídeo les haya gustado y hasta la próxima no 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 no